Música Hola y tal mis youtubers, Robert11 Y ya que subimos a ustedes con este video, estamos aquí en lo que es En lo que es agar.io o agario, como quieran llamarlo Y bueno, como verán Esta cosa del inglés, no sé, aquí ya estábamos a mostrar original, ya no importa Y además, bueno, si no traigo playera, ya sé, es que pues hace calor en donde yo estoy grabando Entonces, playera más calor Pues como que no da muy buena combinación Pero no importa, realmente estoy en un cuadrito chiquito Eso no los debe incomodar para nada Además, no sería el primero Y pues vamos a darle, ¿no? La verdad estuve practicando un poco lo que es esto de agar.io Pero como están viendo, tengo un buen delag O sea que si llego a ganar es porque Bueno, aquí no se gana realmente Además, nada más subes de puesto y todo ese tipo de cosas Pero ya estuve practicando que shit O sea, me quedé quieto Ahí está Bueno, ¿qué rayos? O sea, es tan raro, es tan raro jugar con tanto lag Realmente me incomoda Creo que hasta cierto punto es grosero Es una grosería jugar con tanto, tanto, tanto lag Me lleva Vamos a darle Ay, güey, ay, güey La verdad si llego a ganar O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué hay tanto lag? Es tan... O sea, no sé ustedes, pero a mí me incomoda tanto lag ¿Qué rayos? O sea, si la neta me estoy dando cuenta Bueno, no es cierto, no es la primera vez que me he fijado Pero me estoy dando cuenta ahorita que tengo el peor internet de México Por Dios Por Dios Santo Por Dios Santo O sea, si llego Si llego a estar en el top O sea, Dios me ama Pero me ama Así, miren Así Así me ama No, 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 no O sea, es tremendo todo este lag Por Dios O sea O sea, si existieran niveles de lag O sea, si dijeras Ah, mira Tengo el lag del 1 al 10 O sea, es nivel 1 2, 3, 4, 10 Y lo que quieras Y yo soy como un 20, ¿saben? En cuestión al lag O sea, por Dios O sea, creo que Creo que estoy muy, muy hardcore O sea, soy un 20 tal cual Es más, no es cierto Yo entro en parte de la estadística ¿Sabes? O sea Si dicen, no, pues del 1 al 10 ¿Qué tanto lag tienes? Nivel Roberto Y dicen, ah, no manches Perdón Mis condolencias Cosas así, ¿no? O sea Quizás estoy exagerando Sí, la neta Sí puedo exagerar Pero Uy, no Ya me agarraron aquí Oh shit Oh shit Ah, sí, ya, ya Aquí ya Ya salí No es cierto No he salido ¡No he salido! ¡Puta! No puede ser Maldito seas Maldito seas Maldito seas Bacon Bacon the shit Bacon No, bacon ¿Cómo? Si era bacon, ¿no? Algo así decía Ah, your mom Your father ¡Ay, Dios! No, 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 no No te separes, hijo de tú Pin Floyd No te separes No te separes Ay, ay, ay Por un segundo pensé que no la contaba La neta La neta, lo voy a hacer sincero Pensé en un segundo que no la llegaba a contar La verdad si me la... No Dios santo Cómo me la rifo la neta No, no es cierto Ay, Dios Lag, lag, lag Creo que un día Un día de estos Si un día de estos juego Este... No, no es cierto No, sí Creo que sí ya lo había jugado sin lag Pero no entiendo por qué en esta ocasión Estoy... Estoy con tanto lag, la verdad Pero si un día de estos Si un día de estos en mi casa no hay lag Ese día Voy a llorar Pero así si en un mes no hay lag En mi casa Ese mes voy a llorar Completito como Magdalena Así voy a llorar Voy a chillar Super hardcore ¿Saben? O sea, así machín Machínzote Pero de la alegría ¿Saben? Porque... Imagínense O sea, yo... Ay, sí, 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 sí Cosita Ay, papá Cosita Te comí Perdón Perdón Fue sin querer Perdón La neta Fue sin querer No me he fijado que estabas Tampoco a ti te vi Perdón Perdón Fue sin querer Perdón Mis disculpas Perdón La neta Perdón Fue sin querer Perdón Ven, cosita Ay, que me preocupa Es el de Estados Unidos Si me la aplica O sea, me come el de atrás Y aparte adelante O sea, si se la sabe hacer Me la aplica bien Bien, machín Ven, únete conmigo 86, 86 Ay, no es cierto Vete, vete Servernal De shit Vete Servernal De shit De shit Ah, no Era el Baconator El que me mató Creo que era ese vato Oh, sí Está Daddy aquí Oye, sí, es cierto Creo que en la siguiente Me voy a poner así como Tu Daddy O algo así Estaría cagado La neta Ven, cómeme Hijo de tu Pinfloy Ay, güey No es cierto, negro No es cierto Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Bueno, al parecer O por lo que estoy viendo No, no hay No están tan tan grandes Porque, o sea Vi al Baconator Lo vi O sea, sí era grande Era mucho más grande Que yo Por mucho Pero no era tan 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 Exagerado Sí Uh, perdón Obama Perdón, perdón Perdón Obama Perdón Fue sin querer La neta Fue sin querer Yo lo rodeo Lo rodeo Miren, si se fijan La neta No están tan grandes O sea Ah, vete el Pinfloy Neta Cámara Cámara Sale Cámara Ah, no, ya Ya me la perdonó Me la perdonó Gracias, gracias amigo La neta Ah, pero les decía No están tan tan enormes Porque me tocó un server Que eran unas O sea De hecho ya ni se Ni se podía pasear Tal cual O sea Ni los chiquitos Podían pasear chido ¿Saben? O sea O sea Ya Ya Imagínense ese punto En el que ya no puedas Pasear chido O sea A ese punto Ya está Ya está muy hardcore ¿Saben? O sea Ya cuando empieza a ocurrir eso Ya está muy hardcore El asunto Ya no es cualquier cosa O sea Ya son Ya son gente Bien ¿Saben? No Y es que me ha tocado Servers Que de repente Se hacen unos teams Tan hardcore Que digo ¿Qué? Por Dios De hecho De hecho hace poco Me tocó un server Bueno Mientras estaba practicando Me tocó un server En el cual En el cual ¿Cómo les diré? En el cual Era De hecho ese vato Me alimentó como para que le ayudara Pero pues Demasiado tarde De hecho De hecho me hizo Ah mira El Baconator Ah no es cierto No es cierto Si está grande Si está grande Olvídalo Y es que el Baconator Si es así de que se separa Las veces que sea necesario Que de hecho es mala estrategia Pero bueno Les decía Mientras estaba entrenando Mientras yo estaba entrenando Este Me tocó Hacer un team Con un Un KC No sé si sea alguien Así común No sé No sé si sea un hombre Normal Pero bueno El chiste es que estaba ese vato Y ese vato De repente me lanza Así unas cuantas Para que le ayudara Para que le donara ¿Saben? O sea De que de repente Oye sabes que Hazme parillo ¿No? De que igual De que están en una persecución Y necesitan Ven a mí Únete Hijo de tu Pin Floyd No te desepares de mí Hijo de tu Pin Floyd Ah no es cierto Picoro Picoro Daimaku Hasta la shit Picoro Daimaku Hasta la shit Que yo no traigo PX contigo Tú no tienes Tú no debes de tener PX conmigo La neta Si de repente Me paso más de 15 minutos En el video Que es probable O sea O sea Generalmente Estos videos Lo hago hasta que me muera O sea Se acabó Si de repente Me empiezo así Así más Más acá Voy a grabar así Todo 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 lo que pueda Y luego ya voy a empezar Así a poner las partes Más interesantes Es que realmente Se puede decir Que todo Que todo aquí En este video Es interesante Claro que sí Claro que sí Compañeros Oh shit Vete a la mech Vete a la mech Picoro Daimaku Es que Indiana Hijo de tu Pin Floyd Indiana sabe que es más grande Que yo Maldito Miserable Maldito Miserable Picoro Daimaku Picoro Daimaku Ven Hazme paricutín Gracias bebé Gracias Yo sé que ese vato Yo sabía que ese vato Me iba a hacer parillo Ay Perdón Ay Bueno sí 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 Si lo hago Sí Ya 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 está hecho Ya está hecho No ya está hecho 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 Uh Uh Que me libro Que me libro Que me libro Soy el número 10 Por Dios O sea O sea Si lo piensan Oh shit Creo que el legado Está más Más grande que yo Bueno De la bolita chiquita Ay Dios Huye 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 Si este vato Se lanza Ya valimos shit Los dos Ah no No se va a lanzar Son dos bolitas Qué perrón La neta Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Ah no Pero no No estaba tratando De comer a nosotros Nos estaba Nos estaba tratando De Estaba tratando De huir O sea Que había alguien Más grande Que él O sea Wow Uno podría pensar Que es imposible Estar más grande Que alguien así Pero Pero bueno Es que estaba dividido Entonces si Era probable Que Ay Dios Soy el número 10 O sea Échenle La verdad Creo que ya he avanzado Bastante A como estaba antes La neta O sea Vamos a hacer Ah Ya me sacaron Del Del top Del top Venga 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 Ah soy otra vez El top 10 Es que ya no encuentro a nadie Y encuentro nada más A pura A pura A pura Caquita No Es que si están más grandes A veces que yo La neta A ver Y si le ayudo a este vato ¿Qué pasa? Ah no Este vato me quiere comer Vete a la chef Amigo mío Acércate más Y te lo juro Que te liquido Y es que si me divido Ahorita Aleluya No seas mamón Hijo de tu pinfloy No, no No seas mamón No seas mamón ¿Neta? ¿Neta me vas a querer comer A mi culera? ¿Neta? ¿O se vas a hacer así De cámara? Cámara Sale Cámara Y es que no está tan grande Que yo Pero de todo el mundo Me quiero arriesgar tanto Ay, ay, ay Ni se te ocurra Ni se te No, el dodge No se puede dividir No Uy 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 A la mer Uy 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 Que me la juego Que me la juego Que me la estoy jugando Que me la estoy jugando Uy Que me la juego Que me la juego Que me la juego Que me la juego No, no se va a acercar No se va a acercar tanto No, no, no No se atrevería Sí, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Obviamente Dodge iba a preferir a Indiana Porque Indiana es más grande que yo Sí, obvio Es que todo esto Es estrategia, ¿saben? O sea, ya fui top 10 O sea, ya estoy contento con eso Ya cuando sea el número uno aquí O sea, cuando sea el número uno en un video Voy a estar súper contento, ¿saben? Porque ahí diré, ya la hice Sí, sí, aliméntame, aliméntame amigo Aliméntame, aliméntame, aliméntame 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 Aliméntame, cámara Cámara, camarada Aliméntame 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 Miserable ¡No! 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 ¡Hijo de tu pinche pin Floyd de meh! ¡Hijo de tu pin Floyd de meh! ¡Hijo de tu pin Floyd de meh! ¡Hijo de tu pin Floyd de meh! O sea, de meh ¿Sabes? O sea, hijo de tu pin Floyd de meh De meh ¿Saben a lo que me refiero, no? O sea, de meh Hijo de tu pin Floyd de meh, ya cuando vi que estoy inflando la bolita dije Ya valí, ya valí, ya valí, miren Ya valí Hijo de tu pin Floyd, no puede ser No puede ser, no puede ser O sea, iba tan bien Ya era top 10 O sea, y es que en un video No sé por qué me cuesta más O sea, ¿será que? O sea No me van a creer, pero mientras estaba practicando O sea, de pasar de ser un nube así súper hardcore Pasé a ser el top 1 Con 6000 puntos O sea Y eso fue cuando, mientras estaba practicando ¿Saben? O sea, yo estaba acá entrenando y lo que quieras Y yo sí no lo estaba grabando Por obvias razones Porque estaba practicando nada más Pero de repente que me empieza así Todo así, crack, crack, crack O sea, me empieza a rifar tan rico Y yo solo, o sea Ese no fue parte del team O sea, de otro Cuando hubo otra ocasión de práctica Que también hice un team Ah, qué buena onda No seas, ah, no seas mamón Me tragó Hijo de su pin, Floyd Y es que, ah Neta, no seas mamón No seas mamón No seas mamón Yo dije que cuando muera Pero no manches Apenas van 11 minutos Y ya morí dos veces Pero cuando estaba de prueba Cuando estaba practicando O sea, aparte de que tengo el lag de más pésimo De todo el país Y quizás del mundo O sea O sea, la banda es bien manchada Es bien manchada con los peques La neta Che, banda No, no, no Se pasan O sea, ah, bueno Pero les decía Estaba practicando Practicando llegué Yo solito llegué a 6 mil puntos Y me hice top Uno, ¿saben? O sea, eran Y todavía Y todavía subí más Ya después me ¿Cómo te diré? ¿Cómo les diré más bien? La verdad Me aburrí No es cierto No me aburrí Más bien Lo dejé ahí Y dije Ah, pues ya no me van a matar Porque tenía que hacer otra cosa Pero Mientras trataba de hacer esa cosa Pues O sea, si me O sea, no sé No sé qué No sé qué pasó Obviamente no le puedes poner pausa A un servidor Por obvia razón Ay, Dios Hijo de tu pinfluit Híjole Si se divide Si se divide Le parto el lomo Ahí está No se dividió Bueno, ni siquiera Se quiso acercar ya a mí Ah, pero les decía Entonces lo dejé ahí No sé cómo me mataron El chiste Es que me acabaron Me acribillaron ¿Sabe? ¿Quién sabe cómo? Pero Ah, y bueno Y eso fue en una ocasión Luego ya para la segunda vez Que hice igual practicando Llegué a ser top uno Igual Haciendo team De hecho ni siquiera Yo quise hacer team De ese vato Si de repente Hacía la nada Y nos hicimos team Bueno, más bien Él me ayudó Como Él me dijo Ah, mira Te echo unas bolitas Y me haces paro Y yo pues Bueno, no me dijo eso ¿Verdad? Pero uno da por entendido eso Y dije Ah, sale cámara Y yo Y yo Y lo empecé A lanzarlo Y no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Soy tonto Soy tonto Soy tonto Si me imaginé O sea, uno lo estaba previniendo Pero ni actué No puedo creerlo Pero bueno Ya para terminar de contar Y despedirme El chiste es que acá Nos hicimos acá Compas y todo eso Y bueno Yo ya me tenía que ir Entonces le doné todo Y ese vato se hizo top 1 O sea, entre los dos Nos hicimos top 1 Yo era el top 2 Y él era el top 3 No, top 5 Entonces yo le doné todas Y se hizo top 1 Él Porque pues bueno Tenían bastantes puntos Pero bueno Eso ha sido todo Gracias, hasta la próxima Dejen like, suscríbanse Pasen el video si se gustó Ya salen a Pueblo Game Mexicano Con un like En la descripción Mándanle sus videos favoritos Y compártelo con sus amigos Y bueno Eso es todo Gracias Adiós